7.28, seguiremos en la lucha jurídica, así lo reafirmó el alcalde Gustavo Petro al referirse a los procedimientos legales que su administración usará para la impugnación de la consulta antitaurina. Y nosotros obviamente acatamos los fallos, pero no necesariamente lo compartimos, el Consejo de Estado retrocedió muchísimo. El alcalde interpreta el sentir de los ciudadanos que defienden la vida de los toros tras el fallo del Consejo de Estado que tumbó la consulta antitaurina. Es como si nos hubieran puesto una mordaza a millones de ciudadanos en Bogotá. Y calificó el hecho como un retroceso. Hoy la comisión o la subcomisión del magistrado Yepes y compañía prácticamente retrocedió en ese avance que había hecho el Consejo de Estado. denegó la participación de los terceros que son los animalistas, las fuerzas que defienden precisamente los derechos de la naturaleza y de los animales y nos impidió expresarnos democráticamente. E increpó. Nosotros seguiremos en nuestra lucha jurídica como nos corresponde. La sociedad seguirá en su lucha social por lograr justicia ambiental en la ciudad de Bogotá.